¿Qué pasa? 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 Muchas gracias, Luis, general alcalde, concejales, saludo también a la secretaria general del doctor Luiz, secretario Sahuerto y Diego, que nos acompañan hoy. Pero principalmente os saludo a todos los afiliados y simpatizantes del partido que un año más celebráis este encuentro de un vino, que es mi propicio en Navidad. Nosotros venimos haciendo bolos ya todos los días. El último día estuvimos en Arnedo, mañana estamos en otro polo. Pero bueno, ahí donde nos dicen, ahí tenemos que estar. Y sobre todo en un año importante, como decía Luis, hemos tenido un congreso, se han renovado las estructuras del partido, las juntas locales. Y yo os puedo decir que veo un partido unido, un partido abierto, que es lo que nosotros dijimos desde un primer momento. Un partido además con ilusión. Y eso es lo que veo en todos los municipios de Navidad donde voy. Y aquí en cada hora, lógicamente, también. Decía el alcalde que hay noticias buenas que han recibido este año que se materializan con obras. La rotonda que vamos a hacer aquí, donde los bomberos y donde las pistas deportivas, yo creo que va a ser una rotonda, una buena obra. Y sobre todo está pensada en la seguridad, en la seguridad de todos los que circulan por esta carretera que va de Calabarra. Oye, al pedo Calabarra, no sé cómo lo decís. Me imagino que será de Calabarra. Calabarra no. Pero hay otras obras que se han hecho. Y hablando de seguridad, yo creo que hace pocas semanas, por fin vamos a estar aquí con el Ministerio. Una buena hora, una buena decisión para todos los riojeros de la Rija Oja, que es despejar lo que es la 282, aunque entiendo también que cuando beneficias a mucha gente, también a algunos perjudicas. Hay gente que, sobre todo los que tenían negocios al lado de la carretera, que no están conformes. Pero bueno, poco a poco se irá arreglando, ¿no? Porque ya dije hace poco que eso es algo transitorio. Bueno, el objetivo es tener desdoblado desde el límite de Navarra con Calabarra. O voy a llegar a la circunvalación de Calabarra que será. Y poco a poco vamos consiguiendo esas reivindicaciones históricas que teníamos en la Rioja y que se van materializando. Que llevamos un protocolo en el 2 de mayo con el Ministro, lo vamos a tener. Ya se ha dado la orden de redactar el proyecto para lo que es el desdoblamiento desde el límite de Navarra hasta Calahorra. Pronto vamos a tener también lo que es la travesía o la variante del millar de arnero. Tendremos también el peaje de la autopista en frente de Rodorza, lo que lo pega para el fondo. Yo creo que poco a poco, pues esas reivindicaciones que teníamos que las vamos consiguiendo. Sé que había una que nos da mucho dolor de cabeza a todos los riojanos, que es el trayecto de grave de un dueño de Mastejón. El también lo conseguimos, pues sí. Bueno, yo os puedo decir que yo creo que esto es primicia también hoy aquí. También el otro día me hicieron una entrevista y yo pues dije muchas veces tienes que decir lo que piensas, lo que piensas y lo que oyes. Estás con todos los riojanos. Y yo sé que es una preocupación de todos los riojanos que nos quedemos ahí descolgados. Bueno, pues yo os digo aquí ya como primicia de Calahorra, aunque mañana algún medio de comunicación ya lo voy a hacer, lo darán. He hablado esta tarde con el ministro que ha llamado para decir que le daba una buena noticia, la mejor noticia que nos podría dar a la beja. Digo, ¿cuál es? Lo dijiste el otro día. Lo dijiste es que, pues que al final retoman el proyecto, el original, el del PIPI. Se van a retoman el proyecto, el original que venía en el PIPI, que es Logroño-Castejón, como debe ser, y ahí van a hacer el estudio de viabilidad. Tendremos, no lo sé, yo en fechas no me atrevo a poner, pero por lo menos es una reivindicación que teníamos todos los riojanos y principalmente no sabía la preocupación que tenían los alcaldes de Calahorra, que hablé con él, la de Alfaro, el de Pravejón, el de Rincón, que hablé estos días con ellos. Y yo les dije, digo, nosotros estaremos como gobierno, pero la rioja al frente de esa reivindicación. Y yo creo que no me hace falta, porque ya me ha dicho el ministro esta tarde y mañana lo veréis que lo van a retomar y lo que iba a ser, pues, una mejora de las vías con unas traveses, ahora parece ser que va a ser una vía, como debe ser. Y bueno, yo creo que eso es una buena noticia, pero... ¿Para cuándo? Pero creo que no lo merecíamos los riojanos, no quedarnos fuera de estas grandes infraestructuras y por eso te decía, Luis, que sí, ha sido un buen año, nos está costando mucho porque lo tenemos que hacer todo, como dice Luis, dialogando. Estamos en minoría, en Calahorra, en el gobierno de la Rioja, en muchos otros ayuntamientos y muchas veces, yo suelo decir, que el diálogo ralentiza un poco la acción de gobierno, pero la fortalece, porque sale más fuerte. Y yo sé que aquí los presupuestos, que ya los tenéis medio... Al final saldrán como el año pasado, pues, con el apoyo de un grupo mayoritario en el ayuntamiento, como nos puede pasar en el Parlamento de la Rioja. Pero bueno, en las circunstancias, Luis, que nos ha tocado vivir y hemos pasado de mayorías absolutas a minorías y hay que trabajar así. Pero bueno, yo lo que quería, no os voy a dar la burga con más cosas, solamente desearos a todos una feliz Navidad, que yo sé que la estáis teniendo, pero sobre todo los mejores deseos para el año 2018, que va a ser un año muy importante para todos. Entonces, tenemos que seguir fortaleciendo el partido, como lo estamos haciendo. Algunos estuvisteis el otro día en la cena de la Orola y os decía que en estos 7, 8, 9 meses, hemos conseguido ya más de 500 nuevos afiliados. Eso es buena cosa para el partido. Se está renovando, se está ensanchando la base del partido y creo que en Calahorra deberíamos ir también por esos, por ese camino, ¿no? Ahí tenéis un trabajo que hacer en la Junta Local. Cuanto más ancho sea el partido, cuanto más gente se incorpore al partido, mejor. Y esa ilusión la tenemos que crear entre todos. Os digo, el otro día estuve en Armedo, en Armedo no gobernamos, estamos en la posición, pero os digo que me lleve una extraordinaria impresión. La gente que había allí, como en Torrino, mucha gente, gente nueva, caras nuevas, aquí también he visto caras nuevas, eso es bueno siempre en las formaciones políticas, ¿no? Y en ese sentido tenemos que trabajar. Abrir el partido, hacerlo cada vez más grande y sobre todo que el partido también sea participativo. Y con esos miembros, estoy seguro, conseguiremos el objetivo aquí en Calahorra y lo conseguiremos aquí en el regional. Nada más, desearos, de parte de todos los que hemos venido aquí de Logroño, como decís vosotros, aunque algunos somos de Villarrá, otros de Escalay, Alberto de Sotés, pero bueno, siempre que vamos a un par de diarios, bueno, pues deciros de parte de la dirección del partido, pero yo creo que es el mensaje que se le damos de todo el partido popular de la Rioja. Un gran abrazo a todos y desearos lo mejor en este fin de año. Gracias. 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 Gracias.